Bueno querida gente, continuamos en la ciudad de Tandil y estamos en el monte Movedizo, más conocido como la piedra Movediza. Estamos a muchísimos metros de altura, ahora voy a averiguar bien, pero bueno, de fondo podrán ver parte de lo que es la ciudad. Un lugar magnífico, así que ahora todo el informe para todos ustedes. Piedra Movediza, ahí vamos por vos. Muy bien amigos, acá estamos en la piedra Movediza de la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué fue la piedra Movediza? Fue una gran roca de granito de aproximadamente unas 300 toneladas que se localizaba en este lugar y que tuvo la particularidad de mantenerse muchísimos años en equilibrio al borde de un cerro, de este que estamos observando. Fíjense, de acá se ve gran parte de la ciudad de Tandil. Es todo naturaleza, no se puede agregar más realmente. Bueno, y esta piedra original cae en febrero de 1912. No se pudo determinar en qué momento de ese día, porque no habían testigos al respecto. La excusa de la caída, bueno, hay varias versiones, muchos dicen que fue por vandalismo. Otros por las vibraciones de las canteras, buscando granito y cobre. Los que sí, bueno, hoy se mantienen en tres grandes partes, en la base del cerro. Miren qué hermosa la ciudad. Ideal para venir a descansar, la verdad que es un lugar mágico. Lugar donde muchos turistas acuden, muchos colegios, muchos campamentos. Y acá hay que empezar a subir. Les cuento que desde el año 2007 hay una réplica ubicada en el mismo lugar. Como símbolo. Cuentan que es el mayor símbolo de la ciudad de Tandil. Y el predio es llamado hoy día, Parque Lítico de la Movediza. Y la leyenda cuenta que los puelches, que habitaban el sistema de Tandilia, creían que hace mucho tiempo el sol y la luna crearon la tierra y la vida misma. Y decidieron que alguien tenía que cuidar su mayor tesoro, porque era muy valioso. Por lo que crearon al hombre. Cuando los dioses volvían al cielo, el hombre se puso triste. Y el sol lo consoló, diciéndole que él les daría calor y luz por el día. Y la luna los alumbraría y cuidaría por la noche. Siendo que así el hombre se puso muy contento. Miren las cosas que vamos aprendiendo. Acá estamos llegando a lo más alto. Un lugar donde hay mucho viento. Ahora lo van a poder apreciar. Con el sonido ambiente. Y bueno, también dicen que un día se notó que el sol se estaba opacando. Que ya no daba luz. Que miró bien al cielo y pudo avistar en el firmamento un puma. Un puma al lado. Que lo estaba atacando. Qué turno, eh. Rápidamente alertó a los demás. Y todos prepararon sus arcos. Y crearon una lluvia de flechas. Que surcó el firmamento. Eran muchísimas. Y no conseguían alcanzarle. Hasta que finalmente dio en el blanco. Acá está la réplica de la piedra. Un sol radiante también. Bastante calorcito. Bueno, les sigo contando. La flecha impactó en el pecho del puma. Se cayó al suelo rugiendo de dolor. Para acabar con su sufrimiento. Al anochecer, la luna le lanzó piedras para cubrirlo. Y así se formaron las sierras de Tandil. Y en la punta de la flecha que atravesó al puma. Cayó una gigantesca roca de piedra. De granito. Que quedó haciendo equilibrio en lo alto del cerro. Cuando salía el sol, salía el sol, el puma rugía de furia por querer atacarlo de nuevo. Así temblaba el cerro y la piedra se movía en lo alto. ¿Qué tal, eh? Acá una enorme base para sostener la piedra movediza actual. Desde 1882, la piedra movediza es una propiedad de la municipalidad de Tandil. Debido a que su dueño, don Ramón Santa Marina, la donó junto con el terreno adyacente. Para que el pueblo lo disfrute. Bueno, amigos, si les gustó el informe, si les gustó las imágenes, si les gustó la leyenda, pueden dar su like acá en el canal de TikTok y en YouTube. Nuestra cuenta de Instagram. Y seguimos conociendo lugares, ¿eh? Y vamos por más Tandil. Porque hay mucho más para conocer. La verdad que muy contento de estar acá. Con los amigos, con los compañeros. Así que vamos por más. Vamos por más. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Dale like y seguimos conociendo lugares. Gente querida, un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.